Eso está bien, que les rodan a uno 900 pesos, para que se lo lleven un grupo de ratones para su casa y para su cuenta. Venga acá, porque todo en la vida no está bajo leyes. ¿Dónde explica eso la ley que usted tiene que pagar 900 pesos letras? ¿Dónde está? ¿En la letra chiquita? Ahora usted pagó los 900 pesos. Lo que pasa es que cuando aquí se hacen esos cobros que tienen que ver con la desconfianza del pueblo, el pueblo está en desacuerdo realmente con que se abuse del mismo. Y no lo paga. Y punto. Como el caso de la placa, que quieren cobrar lo que le den en gana con la placa. Lo que pasa es que a este pueblo, primero le adjudicaron un 16% abusivo en los impuestos. Y cuando llegó el presidente electo, Danilo Medina, aumentó a un 18. Y nosotros como nos casamos con una señorita boba, tranquila, decente, pensábamos que íbamos a estar chuliándonos con la noviecita el día entero. Y nos salió el diablo en candela fue. Ese 18 se ha elevado a donde le den la gana. Y han hecho con eso lo que le den en gana. Y por eso los empresarios, los microempresarios, el que da declaraciones personalizadas, se lo está llevando quien lo trajo. Se lo está llevando quien lo trajo. Ahora bien, la DGII aplicará un recargo de 900 pesos a la renovación tardía de El Mar Verde. Usted sabe cuál es el negocio de ellos. Que ojalá el país entero esté atrasado. Para ellos llevarse las uñas esos 900 pesos. Porque uno dice 900 pesos, ¿cuánto es un millón tardío? ¿90 millones? ¿900 millones? ¡Qué bueno, eh! ¡Oh! Usted dice 900 pesos el chiche, 900 pesos el mexicano. Ya, pasaron. 1800 pesos. ¿Ese es un millón? Ahí es que llegamos nosotros. Pero, no tenemos un centavo para lo de los ellos elegidos. No tenemos un centavo para la culminación fraudulenta del hospital Osa María Cabral Ibaez. Cerca de cuatro años. ¿El hospital de ese fuego no está arreglado? Ah, el de aquí, porque el Cienfuegos lo que tenemos es una policlínica. De Granada. Pero el hospital de aquí no está terminado, pero terminaron el elevado de Cienfuegos. A la priori. Candela, candela. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué opina usted que la deje y aplique el recargo de 900 pesos a renovación tardía de Marbete? Esa es la pregunta de las calles. ¡Vamos allá! Y está bien que se multe con una mora o algo, míteme, pero 900 pesos. A veces es demasiado. Con lo que es respecto al pago de impuestos ese por el trazo y el malbete, yo creo que es demasiado abusivo. Porque prácticamente el doble de lo que se está pagando. Se van a pagar el impuesto. Entonces, si a usted por unos días que usted se retrasa, se le van a cobrar el doble. Eso es totalmente abusivo. Debería tomar esa encuesta y reconsiderar esas medidas. No, no se puede porque imagínese, 900 pesos a renovación. Hay personas que tienen carros en Puerto Rico y esto está difícil. ¿Por qué no hacemos reajustos salariales? ¿Qué es lo que necesita el pueblo? El pueblo no aguanta un aumento más. Estamos desde que es legalmente sobreguirados. Tú sabes que la canasta en la familia está muy elevada por encima de lo que uno se está ganando. Realmente lo que uno se gana no da para nada. Y ahora que el aumento de 900 más, eso quiere decir que los pobres estamos jodidos, mi hermano. No hay vida. Nosotros estamos en Oya, estamos también en catástrofes nacionales y trabajamos por debajo del suelo mínimo y no nos da para nada. Nosotros nos llevamos un poquito de anillo lo que puso la sangre de coletería, si no se hubiéramos amarrado por medio punto a par. Yo opino que eso es un abuso, que ahora en Navidad y con este tiempo lluvioso que hay, con este país que está ahora mismo en emergencia, deberían tomar un poco más de consideración sobre eso. ¿Quién es que llama? ¿Quién es que me llaman? ¿O será de aquí? ¿O será de allá? ¿Quién es que me llaman? ¿Quién es que me llaman? ¿Quién es de aquí? ¿O es de allá? Ring, ring Ring, ring ¿Quién es que me llaman? Feliz tarde, feliz tarde a su orden, ordene Buenas tardes El respeto Al bolsillo roto del dominicano Tiene que comenzar a vivirse En este país ¿Usted sabe por qué? Es que un recargo De 900 pesos Solamente se le aplica al jodío Porque el desgranado Es el que se atrasa Hay personas que no pueden A lo mejor sacar eso y resolver eso Y compran pollo y arroba a su familia Hay gente que vive El día a día, señores Los choferes de Concho Aquí viven el día a día Un día trabajan sí y un día no Viven el día a día El día a día Bueno, el caso de ustedes En breve estarán hablando con los amigos De la farmacia San Luis Que dan una facilidad extraordinaria A las personas que no pueden comprar Su medicina caja entera Se la facilitan Gracias a ustedes Mucha gente que no han muerto Que hay gente que dice Tiene que comprar Una pastilla que cuesta 900 pesos Semanal Y el jueves Están Agonizando El viernes la caja No pueden Si no se la detallan No pueden Si van a una botica Tienen problemas Y si van a otro sitio Se la venden falsa Vayan a la farmacia San Luis Ya yo me gané El anuncio ahí ¿Qué es lo que tengo que hacer? Incentíbalo Deja la secada del oído Y le dice More Es una chance Entonces Son muchas las facilidades Que necesita este pueblo Son muchas de las facilidades Que necesita este pueblo Mire Usted me va a culpar A mí ¿Por qué? Ah mire Yo no tenía dinero Para esos dineros Usted me dio tres meses Pero en esos meses Yo he estado mal ¿A qué le ponen Impuesto a todo? Para nada Porque no se ven ¿Aló? ¿Aló? Dime Oye bien Pero tú sabes Cómo vivan los pobres Mal El Eugenio de Chan Que yo voy todos los días Lo que yo hablo Es un problema ¿Y es que tú Eugenio de Chan? Ayer dieron la leche Vacía ¿Cómo la leche vacía? ¿Cómo la leche vacía? ¿Cómo la leche vacía? ¿Cómo le dieron el pan vacío? Oye Para que tú veas Que hay justicia ¿Tú qué lo puede hacer? Usted a eso lo puede hacer Ayer dieron La leche vacía Y hoy el pan vacío ¿Y a qué tú vas? ¿A beberla y se que tú vayas? ¿Eh? ¿A chequear eso? ¿Qué tú vas? Sin embargo ¿Qué dijo el diablo? Sigo A buscar una niña Ok No, no A buscar una niña Todos los días De una niña A una señora Que vive aquí en mi casa Entonces yo voy La buco Oye Oye Entonces Oye ¿Cómo que tiene? Así que era una educación Ahora está Con que ella aprende Justamente Yo tengo dos personas De mucha confianza Que hicieron ese show Para llegar a la capital Y todavía yo le pregunto Dime ¿Cuántos son? Uno más uno Me dice No me di en esa clase Sin embargo Los corruptos Ambiciosos No sé cómo No han vendido Hasta los cementerios Porque vendieron Venían a Duquesa Vasudero de Duquesa Para cogerlo Yo no sé Qué ambición Que esa gente tiene De coger tanto Porque la mayoría Mueren de cáncer Mueren como La ambición Le produce cáncer Que nosotros Los pobres Cuando nos dan cáncer Nos moremos de dolor Ellos se van Y se mueren A Miami A Europa A todos esos países Y nosotros Cada día peor Y ellos Cada día más ambiciosos Y nosotros Cada día más tontos Creyendo en justicia Vamos a ser nosotros mismos La propia justicia Ey Ey Bien Ey Cuando se presenta El primer paredón Allá en la capital Comienzan a aprobar Ah, pero ya sé Cuéntate Vete a comer Vete a comer Una pregunta Yo hice esa pregunta Hace varios meses aquí Nelson Luis Tú que vive La juventud Tú un muchacho Despierto El marbete Para qué sirve Vení Para que me digan Lo que es el marbete Y quiero saber Si con el marbete Yo resuelvo un problema ¿Qué haría con el marbete? El marbete Ah, pues te me acerco Ok El marbete Tengo entendido Que es el permiso Que tiene un vehículo De transitar Ahora bien ¿Quién me promete Mi seguridad Mientras yo transito? Con eso se me está resolviendo Ok El marbete es El papelito transparente Que se coloca En el discal A la derecha Exactamente El chéfer Sí Que hay personas Que cometen El error De ponerlo por fuera Cuando va por dentro Y por eso es que Es un marbete Es un marbete Un marbete Déjenme de contar Hacer eso Un chéle Claro Un peso Quizás Pero ahora sí Cinco pesos Más o menos Para no usar ¿Ustedes ven? Gracias A su hora ¿Ustedes ven? ¿Tú qué son la vaina? ¿En este país? ¡Aló! ¡Aló, mi amor! Buenas tardes Sí, señora ¡Aló! Adelante, mi reina Adelante, mi amor Mi vida Sí, buenas tardes Sí, mi cielo Adelante Amor, yo quiero saber ¿Hasta cuándo es La plata? No, pues ya ¿Hasta cuándo? ¿Eh? ¿Hasta el 7 de enero? Gracias Gracias Dios te bendiga, mija Quiero encontrar Una viabilidad Fácil En estos días ¿Cómo estamos hoy? A 20 A 23 Desde hoy Hasta el 23 Donde El pobre El necesitado Tenga la facilidad De vivir Estos 30 días Restantes Del año En coordinación Con la paz Tranquila Donde Exista Una mayúscula Seguridad Donde estén Hombres y mujeres A favor Del dominicano En las calles En los barrios En el centro De la ciudad Porque este país Porque este país Pare policía Todo diciembre Todo diciembre El país Pare 200 Flacos 8 mil Eh 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 Con una macana En la mano Que vuelvan otra vez No importa Que vuelvan otra vez Porque no tenemos armas Ni tenemos balas Solo compete La delincuencia Pero que ayudemos Por favor A la tranquilidad Del dominicano Que cada Que revoquen Que revoquen Que no den canata Ni den regalos navideños Que den regalos navideños Porque si no Se los van a coger Ellos mismos Cada institución Debe tener Una plataforma Económica Destinada A ayudas Que hay gente Que reciben Mil millones De pesos Y no hacen Nada con ellos Aquí hay diputados Y senadores Que tienen Cuotas De un millón Mensual Que hay senadores Que reciben Un millón Mensual Para donaciones Y se lo cogen También Y más de ahí Otra parte Y se lo cogen También Para que usted No le dé un cáncer A los testículos Que usted tenga Que llevárselo El diablo Azaroso Bríndele al pueblo Eso Dios tiene que Bajar un ching más Debe habernos Acerca Como tres escalones Si Dios Baja tres escalones Más para abajo Y ve esto Como está Pasa que Dios Está haciendo ahora Unas negociaciones Internacionales Por ahí de aquí Con el Papa Y eso Avisándole al Papa Que el aborto De ninguna fórmula Es efectivo Está hablando con él Cuando él venga Para atrás otra vez Que él venga Con el cuchillo En la mano Que hay fuete Que lo usa Le dé tres fuetazos Hasta delincuencia En este país Esto va a cambiar Después lo digan Ayúdame ¿Eh? ¿Cuál es el precio Normalmente? Pero pónteme Aquí mi mochito Tú eres el dueño De él Tú eres el chico De Nelson Póntelo aquí ¿Qué cosa? ¿Cuál es el precio Normalmente? Bueno Bueno Aquí dice La Dirección General De Impuestos Internos La página Oficial de ellos Dice Que la tarifa De mil doscientos Pesos Para vehículos Con más de cinco años De fabricación Pasa a mil quinientos Y la de dos mil doscientos Para los vehículos De más de cinco años O menos Quedará Para tres mil pesos O sea El Marbete Presenta un incremento De trescientos pesos Para los modelos Hasta el dos mil once Y de ochocientos pesos Para las unidades Del dos mil doce En adelante Aparte De los novecientos pesos De Que conste Que un vehículo De tránsito En la calle Del dos mil diez Y uno del dos mil Once Once Doce Perdón Uno del dos mil diez Y uno del noventa El mismo tránsito ¿Cuál es la diferencia? ¿No es por transitar? Pero yo No, príncipe Es lo mismo Usted va en una Jipeta Sí Pajero Sí Usted va En una jipeta Pajero La jipeta Pajero Mitsubishi Pajero ¿Es la Mitsubishi Pajero? Sí, Pajero O Pajero Junior Como tú quieras decir Es una más chiquita ¿De qué años Son esas jipetas? Como del dos mil Como del noventa Por ahí Sí Más o menos Más o menos Y llevando En una guagua De la moderna De Singapur ¿Sí? De la jipeta Que regaló ahora De Singapur Que es una moderna Sí, sí, sí Singapur Sí ¿Y el mismo? La Pajero Y la Singapur ¿El mismo tránsito? Sí, el mismo tránsito Lo mismo Primor Esto es yo De Nelson Árbimos el pueblo ¿Hasta cuándo es esto? ¿Hasta cuándo? Sí, sí, sí Tant